Minutos pasan de las 8 de la mañana. La semana pasada asumieron las autoridades del nuevo ministerio creado por la LUC, el Ministerio de Ambiente. Estuvimos hablando con Adrián Peña de la importancia del agua y también de la importancia del lugar elegido para justamente asumir que fue Aguas Corrientes en Canelones. Tenemos mucho para hablar con el presidente de OCE, Raúl Montero. Buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día. Se ha hablado mucho de la importancia de la calidad y de la cantidad del agua y algunos de los proyectos que estaban teniendo. Con estos números del presupuesto y el ahorro que se está pidiendo, ¿cuánto afecta los proyectos que tenían? Bueno, estamos hablando de dos temas diferentes, cantidad y calidad. Cantidad, por más presupuesto que nos ajustemos, cuando yo entré al directorio, teníamos unos 30 millones de metros cúbicos de reserva en Paso Severino y Montevideo estaba gastando 650, 670 mil. O sea, teníamos unos 50 días de reserva. Es un número asustante porque no da como para establecer algunas medidas especiales de emergencia. El río traía mucho menos de lo que gastaba Montevideo. O sea que es muy frágil el sistema metropolitano como para que no encaremos hacer algo en este periodo. Y había dos proyectos, el de Cazupá y el del río de la Plata. Yo creo que hay un proyecto y un anteproyecto, ¿verdad? El proyecto de Cazupá y un anteproyecto de tomar agua del río de la Plata, que son dos viejas ideas de los años 70, que seguramente Cazupá debería estar hecho antes porque esa fragilidad que estamos viviendo en Montevideo no la deberíamos tener que sufrir. Usted habló también de calidad. Creo que Cazupá, aparte de mejorar la cantidad, por hablar en términos fáciles, también nos mejoraría o nos daría otras chances al tener dos, a pesar de ser la misma cuenca, en dos ríos diferentes, porque Paso Severino, Santa Lucía, Chico, y Cazupá, Santa Lucía, Grande, nos daría chance de poder optar y de poder... Sería un poco improbable que tuviéramos problemas en los dos lugares. El río de la Plata tiene la ventaja de ser prácticamente infinita como fuente. Es una fuente infinita. Ahora, en este verano pasado, el río Paraná y el río Uruguay estuvieron en unos caudales bajísimos. Y sin embargo, en Paisandú, por más que tuvimos problemas, pero nuestros problemas eran porque se nos alejaba el agua, se nos bajaba el agua y nos quedaba por abajo de la succión de las bombas. No por abajo, pero muy al borde de la succión de las bombas. Pero no era un problema de cantidad. El río estaba bajísimo, en algunos lugares en Brasil se cruzaba a pie, pero, y tal vez en Uruguay también, con muy poca dificultad se cruzaba, pero para Oce era un caudal casi infinito también. Así que no estamos hablando de cantidad. La cantidad la resolvería perfectamente la opción del río de la Plata. Lo que pasa es que tenemos un problema de calidad, de cantidad, pero también de plazos. Yo creo que Cazupá va con ventaja en la opción, en las opciones, en el estudio de las opciones, porque la tenemos muy a mano y la podríamos estar licitando a fines de este año. Y, por ejemplo, en el 2022 la podríamos estar ejecutando. Perdón, me quedé pensando en la situación frágil que usted menciona en la área metropolitana. ¿Qué tendría que darse o qué tendría que suceder para que estemos de verdad en una situación problemática? O sea, ¿qué implicancias implica, en baja de redundancia, esa situación? Quedarnos sin agua al motelio es un drama. ¿Qué tiene que pasar para que nos lleguemos a quedar sin agua? Esos 50 días de reserva que usted señalaba, ¿qué es lo que quiere decir? Claro, ¿cuándo se empezarían a usar? O sea, ¿qué...? No, no. Tener 50 días de reserva, es que si pasaban esos 50 días y no llovía, teníamos graves problemas. Claro. ¿Cuál es la cantidad de días de reserva que nos llevaría a estar en la situación? No es el tanque de un auto que yo tengo otra reserva después, que cuando quede en cero, esa es la reserva. Esa es la reserva. O sea, es difícil imaginársela, pero es una situación grave. Y aquí estoy entrando en un tema que para OCE es muy complicado. ¿Damos la información, Leonardo, o no la damos? Y bueno, es una de las preguntas que yo tengo anotadas. OCE no da la información en general. ¿Por qué no tenemos el estudio de la calidad del agua que tomamos todos los días disponible? ¿Por qué no dan la información? Me deja terminar este tema y me interesa eso. Usted me preguntó a mí. Yo le digo, sí, den la información. Den la información. Dar la información hace que la democracia funcione. Esa es la lógica del periodismo y por eso estamos nosotros acá. Estamos porque nosotros creemos, porque si no estaríamos en otra cosa. Nosotros creemos que la sociedad funciona mejor cuando informamos. No, yo también lo creo. Entonces, por eso venimos a trabajar a las 6 de la mañana, nos levantamos y nos dedicamos a eso. Entonces, ya que me preguntó, que no esperaba, porque yo solía preguntar a usted, den la información, sí. No, porque... Se está repitiendo haber deputado. No, no me estoy repitiendo, porque me está dando pie a contestarla. Y yo quiero... Creo que tenemos que hacer mucho con eso. Cantidad. El tema de la información. En el interior, en general, una usina tiene dos bombas. Porque si se rompe una, te da la otra. Las usinas medianitas, chicas. Es difícil decirle a la gente, mire que estamos con una sola bomba. Provocamos una especie de defecto contrario al que queremos. La gente empieza a gastar más, empieza a copiar en lo que puede. O sea, a veces provocamos. Entonces, yo creo que hay que dar la información. La gente tiene que acostumbrarse a que nosotros les demos la información para que lo tome naturalmente. Leonardo apuntó a la calidad. Creo que gran parte de esa desconfianza que ha tomado la gente, conoce, que a mí me duele mucho porque yo creo que es injustificada, se debe a ese secretismo que tenemos con los informes de los análisis. O sea, hace 50.000 análisis por año. La mayoría le dan bien. Yo creo que nos daría más credibilidad en los que nos dan bien si nosotros decimos los que nos dan mal. Estoy totalmente de acuerdo. No me molestó el... ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque no lo hacíamos, porque hay una tradición, pero queremos empezar a hacerlo. Queremos empezar a hacerlo. Creo que tenemos que dosificar un poco porque no quiero tampoco que sea mal interpretado un análisis mal y que no valoren los que están bien. Creo que no estamos preparados todavía como para hacerlo, pero mi voluntad es de que sí tenemos que hacerlo. ¿Qué porcentaje es el que da mal? No, son porcentajes mínimos. Son porcentajes mínimos. Hay localidades, pero porcentajes de un dígito por ciento. No lo tengo, ese valor no lo tengo, pero son mínimos. Tal vez tengo una impresión más cualitativa que cuantitativa en ese caso, pero no da para... Yo ponía el ejemplo tratando de convencer a alguien el otro día que si yo quiero presentar a una persona, le digo que es todo bueno, que es lindo, que es sano, que todavía tiene dinero, no me vas a creer. Si yo te digo, mirá, el hombre tiene tales cualidades, tiene esos efectos también, tal vez me vas a creer más que es una buena persona. Y es un ejemplo medio tosco, pero es valer. ¿Cuál es el estado de la planta de oce? ¿De aguas corrientes? Sí. Bueno, es una planta muy robusta, que soporta esas posibles variaciones que nos ha traído la modernidad. Los ríos no son ríos silvestres, por decirlo de alguna forma, como podían ser hace, yo diría que hace mucho más de 40 o 50 años. Y han soportado esos cambios, y además han soportado los cambios de las normas. Yo a veces me animo a decir que las inversiones nuestras en las usinas tienen más que ver con lo que nos exigen las normas que con la calidad del agua bruta. Porque cuando yo entré a oce, año 86, la turbidad, por ejemplo, había dejado de ser 10 unidades, no importa el nombre, pero a pasar a ser 5. Y entre 10 y 5 había que ser muy avesado para darse cuenta que era. Ahora es menos de 1. Bueno, hace 50 años ni siquiera teníamos cómo medir ese 1, ¿verdad? Porque era comparando... ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los químicos en ese 1? ¿Los químicos? Los químicos que se le ponen al agua para evitar que esté turbia. ¿Los productos que se utilizan para completar que sea potable? Toda, pero siempre fue así. O sea, o se sigue usando sulfato de aluminio desde hace mucho tiempo. Y yo diría que las dosis no son muy diferentes a las que usábamos antes. Lo que sí puede ser diferente son los productos que agregamos y que en realidad no agregamos, por los cuales hacemos pasar el agua para que la calidad sea buena. Por ejemplo, carbón activado. Pero es un material que no se le agrega, que no queda incluido en el agua potable. O sea, el agua pasa por ellos, esos materiales fijan, posibles toxinas, olores, sabores, pero no quedan incluidos en el agua. No sé si... ¿Y eso dónde termina? Todo ese residuo. No, pero los filtros de carbón activado quedan en la usina. Ah, son filtros, no son químicos. Son filtros, son filtros. Como químicos podemos... Sulfato de aluminio que decanta con la turbiedad. Bueno, el sulfato de aluminio en general crea una acidez en el agua que se intenta neutralizar, se intenta salir con un pH neutro al agua. O sea, seguramente después agreguemos soda o cenizas de soda para neutralizar ese pH con el fin de que el agua no sea agresiva con las tuberías. Además, provoca algún sabor especial cuando tiene un pH bajo. Pero esa información que sí ha dado en algún momento es que se tiene que invertir mucho más para que el agua siempre mantenga el estándar de calidad, ¿no? En estos filtros, en estos agregados. Sí, por ejemplo, en Laguna del Sauce estamos tratando de llegar antes del fin de año con unos filtros de carbón activado, ¿sí? Para mejorar. Pero yo lo que quería a la pregunta de Facundo es que no le estamos agregando cosas. En realidad la estamos haciendo pasar por cosas para que esas posibles impurezas queden. Claro, entiendo. Queden en el agua. ¿Y qué pasa con el Río Negro? ¿Qué tanto margen tiene Oce, por ejemplo, para meterse en una negociación como la de UPM que va a involucrar calidad del agua? Y que usted ya ha dicho, por ejemplo, que el Río Negro no es saludable para el consumo y qué cuota tiene de responsabilidad la acción humana sobre eso, ¿no? ¿Y qué tanto puede decir Oce, che, muchachos, miren que acá tenemos una fuente de agua que la estamos quemando? El Río Negro particularmente para Oce, ¿qué tenemos en el Río Negro? Tenemos Paso de los Toros, con Centenario del lado de Urano, pero que es la misma agua, que es aguas arriba de UPM. Y tenemos Mercedes, que tiene tal vez más influencia del Río Uruguay que del Río Negro, por más que está sobre el Río Negro. O sea, no somos unos jugadores demasiado importantes en este tema, pero nos preocupa igual. El Río Negro, no, el Río Negro tiene, saben que tiene más, es una paradoja, pero Baigorria toma agua del Río Negro, pero no es un servicio de Oce. UTE siempre se ha encargado de dar el servicio de agua internamente. Y yo he hablado con la gente de, recuerden que soy de Durazno, o sea que tengo cierto contacto ahí. Y siempre la han tratado bien, por más que hayan tenido cianobacterias. En la cianobacteria no pasa el cloro y tampoco las toxinas de la cianobacteria. O sea, no soportan ese pasaje. Pero entonces no ha habido mucho problema. Eso no quiere decir que no nos importe. Digo que no es un tema que nosotros, que sea tan trascendente, no quiero usar esa palabra porque es trascendente que el Río Negro esté saludable, pero que no ha requerido que nosotros nos preocupemos demasiado porque no nos está afectando demasiado el tema a nosotros. ¿Qué ciudades uruguayas vuelcan sus desechos, su saneamiento, sin tratar en los ríos y están cerca de tomas de Oce? Cerca de tomas de Oce. En general, las tomas de Oce están aguas arriba de las descargas. Es una práctica saludable. Por lo tanto, no tenemos esa situación en la misma ciudad nunca. Por ejemplo, Paisandú no tiene tratamiento como ciudad grande sobre el río Uruguay. Cisalto, que se hizo en este periodo pasado. ¿Paisandú descarga todo en el río sin ningún tratamiento? Sí. Eso no quiere decir que sea... Hay un efecto de dilución por la cantidad de caudales, la diferencia de caudales que... O sea, hay unas tomas de muestra que Oce hace periódicamente en todas las descargas, que es hacer una descarga aguas arriba y aguas abajo de la... hacer una muestra aguas arriba y aguas abajo de la descarga. En general, cuando el río está corriendo normal, si está crecido, por supuesto que no da nada a eso, porque hay una dilución tan grande que no lo afecta. Casi todos los parámetros dan muy similares. Los ríos tienen una buena capacidad de autodepuración. El tema es cuando la superamos. O sea, no creo que estemos en ríos importantes, que estemos afectándolos. No es saludable, no es conveniente, pero no creo que lo estemos afectando de manera significativa. ¿Cómo? ¿Con residuos argentinos tampoco? ¿Me estás hablando de Concordia, Colón, por ejemplo? Sí, por ejemplo. No creo, porque en general el canal del río se para un poco, no hay una mezcla tan grande si estás enfrente. Por ejemplo, Río de la Plata. Sé que es un ejemplo mucho mayor, pero por lo que he escuchado prácticamente las aguas que vienen del Paraná no se mezclan con las del río Uruguay hasta bien entrado. Se puede hablar que hay como tres, porque el Paraná se divide en dos, hay como tres corrientes que ni siquiera se mezclan. Me preocupa por la información que salió el otro día, lo que está pasando con Riachuelo. Vamos a tomar contacto con la comisión del río La Plata. Es un tema que nunca, que yo sepa, nunca pasó por el directorio porque he consultado, pero creo que tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es la situación económica, financiera de OCE? La situación... El presupuesto de OCE es lo que recauda a OCE más lo que nos endeudemos más. Son unos 19.000 millones de pesos anuales y debe haber unos 3.000 millones que son préstamos internacionales. Eso indica que el presupuesto, más allá de todo lo que se diga de restricciones o de bajada de gastos, es lo que nosotros recaudamos como si fuera una familia, lo que nosotros cobramos, más un poquito más que nos permiten endeudarnos. Ya estamos endeudados, estamos hablando de unos 400 y pico millones de dólares anuales, tenemos una deuda como de 500 millones, es preocupante, y un servicio de deuda de unos 60 millones de dólares, prácticamente lo mismo que lo que destinamos para inversión anual en este periodo, por lo menos hasta que se vaya la incertidumbre de la pandemia. Estamos hablando de unos 68 millones de dólares de inversión y tal vez unos 60, 50, 60 de servicio de deuda. Nos preocupa, pero más me preocupa que tengamos más aún de gastos. O sea, yo creo que a eso tenemos que apuntar. Si me permiten hablar en pesos, es difícil hablar en pesos, pero estamos hablando de unos 3.000 millones de servicios de deuda, de pesos, y 8.500 millones de gastos. Tenemos un sistema de gasto muy rígido. Gran parte de esos gastos están destinados a productos críticos o energía eléctrica, que creo que la primera pregunta de María Noel apuntó a la calidad del agua con las restricciones. OPP mismo clasifica los gastos de OCE en manejables y no manejables. O sea, los no manejables son aquellos proporcionales al agua que producimos y esos son prácticamente intocables. O sea, a mí no me pueden decir usted gaste menos de este producto crítico si yo tengo una dosis marcada para cada metro cúbico que yo tenga. Así que, pero creo que... ¿Y eso va a llevar a recortes importantes? Por ejemplo, el director que representa el Frente Amplio, Ortuño, había dicho, bueno, esto va a llevar a postergar obras importantes que se tenían en la agenda. Yo creo que los... El director manejó un recorte de unos 80 millones de dólares. Yo creo que el gobierno anterior tuvo un fideicomiso de unos 150 millones de dólares, de los cuales solo quedan 30. Si nosotros le agregáramos un fideicomiso similar, estaríamos neutralizando ese posible recorte. Nosotros no incluimos ningún fideicomiso. Inclusive estamos empezando a pagar el fideicomiso anterior, que es un 6%. ¿El dinero para la obra de Cazupá, en caso de que se decanten por eso, va a estar? Nosotros Cazupá, si realmente resolvemos... Cazupá no tenemos una confirmación de que la vamos a hacer, porque estamos en las últimas consideraciones. Tuvimos una entrevista con el presidente de la República y el ministro... El lunes. El lunes. Es la que está corriendo con mayores ventajas. Pero, o sea, está el entendido de que se necesita una obra que saque de esa posición crítica ahora de que para el área metropolitana se tiene una planta potabilizadora y una fuente de donde tomar el agua. La idea es salir de esa situación. Si la resolución es Cazupá y no podemos conseguir que el cupo financiero no sea extra-oce, como nos gustaría que fuera, nosotros vamos a encarar hacerlo con fondos propios igual. ¿Y la de tratamiento de lodos de aguas corrientes? El tratamiento de lodos de aguas corrientes es un poquito diferente. He escuchado hablar de 30, 40, 50 millones de dólares y un gasto de operación de casi el 10% de esa cifra. Es mucho dinero para doce. Perdón, termina. No, no. Y saben que quiero ponerles una escala de lo que es un millón de dólares para nosotros. Un millón de dólares es darle saneamiento a 40 hectáreas. 40 hectáreas es un pueblito chico del interior o un barrio entero del interior. O sea, con 25 mil dólares por hectárea o por manzana, podríamos urbanizar desde el punto de vista del saneamiento eso. O sea, es mucho dinero 40 millones de dólares. Lo que pasa es que si lo miramos en otras reparticiones del Estado, en realidad 40 millones de dólares para el Estado tampoco es tanto. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Uno puede imaginarse quedarse un día sin Internet, dos días sin Internet, un día sin luz. Quedarse sin agua es gravísimo y uno tiende a pensar que eso es lo que está en juego cuando OCE no tiene los recursos para hacer las obras que necesita, ¿no? No, pero los lodos no significa quedarnos sin agua. De eso me gustaría aclararlo. Los lodos son aguas abajo de la represa de OCE. O sea, son lodos que inclusive hay alguna opinión de Inama de que son lodos sin arte. Sí estamos cambiando la morfología del río y eso me preocupa. pero no están afectando la calidad del agua de Montevideo aún aunque bombeemos de ese lado como lo hicimos y como lo hacemos y si no lo hubiéramos hecho nos hubiéramos quedado sin agua. O sea, a ver si es medio difícil explicar pero hay una represa normalmente el río corre hacia en este caso hacia mi izquierda o se toma agua desde el lado. En esta época Ezequiel tomó agua tomó agua de aguas abajo y si no lo hubiera hecho se hubiera quedado sin agua porque bombeó más de 40 millones de metros cúbicos cuando yo les dije que Paso Severino tenía 30. Bien. Ahora, la calidad del agua de aguas corrientes no cambió porque la usina es capaz de soportar eso y porque además esos lodos no son otra cosa que lo que estaba en contacto con el agua antes. O sea, no es un material degradado. Lo que sí estoy de acuerdo con el alcalde de aguas corrientes con el cual tengo una muy buena relación por suerte con Álvaro Alfonso es que es una situación indeseable que tenemos que mitigarla y tenemos que corregirla porque afecta a la gente de aguas corrientes las dejó sin playa lo que era antes era arena ahora es barro afecta la morfología del río repito o sea es una situación que no la queremos y queremos intentar por medio por ejemplo de iniciativas privadas o sea no la tenemos incluida en el presupuesto pero lo que quería consultarle mitigarla y corregirla para adelante exacto no, le traslado la pregunta de nuestro productor Santiago Soravilla en la casa de Raúl Montero ¿se toma agua de la canilla o se toma agua embotellada? Siempre me me pregunté qué iba a decir cuando me preguntaran eso la verdad la verdad la verdad tomo tomo porque en mi casa no tengo tanque en mi casa en Durazno ¿y acá en Montevideo? acá en Montevideo yo siempre tengo alguna sospecha de vivo en un apartamento me cuesta un poco ¿qué se deja para nosotros entonces? no, no, no yo la tomo el agua de 12 sí la tomo no la tomo cuando sospecho que no depende solamente de la empresa por ejemplo el tanque de los edificios pero yo te hago una pregunta ¿podés ser muy delicado tomar agua la que quieras no voy a nombrar ninguna ahora ¿con qué enjuagaste el vaso antes de tomar eso? o sea si realmente el agua de 12 tuviera algún problema bacteriológico o algo te pensás que estás cortando el no sé digo es medio elemental mi ejemplo pero pero es muy real yo tomo de agua de 12 ¿el turista que viene de un país de alta calidad de agua puede tomarla tranquilo? ¿y Mick Jagger la tomó? Mick Jagger la tomó no le pasó nada está bien se lo ve bien era un cuerpo curtido igual ha tomado tantas cosas ha tomado tantas cosas no, saben por qué Leonardo saben por qué me preguntaba porque si decía que sí me iban a decir este hombre es un demagó y si decía que no causaba una una sensación rara en la gente un hombre reflexivo Montero un hombre reflexivo será la profesión pero no sé no, pero trato de ser sensible a la a pesar de los estereotipos que nos asignan nos llevamos su compromiso de empezar a publicar los datos de 12 y que 12 ganen transparencia para que ganen confiabilidad de la gente exacto miren que ustedes me plantearon no sé si tengo mucho tiempo me parece que no creo que no creo que no pero yo quiero hacer me olvidé por ejemplo una de las cosas que quiero desarrollar es el saneamiento del interior creo que estamos estamos en 40% cobertura 50% cobertura 40 y pico quiero hacer cantidad de cosas pero la tarea principal es la de restablecimiento de la confianza o sea creo que capaz que comete una pero o sea antes terminaba un partido de fútbol en cualquier campito y íbamos y nos prendíamos de la canilla yo ahora no lo hago más porque no juego más pero si tuviera que hacerlo lo haría pero pero creo que deberíamos volver a eso y no se olviden que igual la estamos usando y no nos damos cuenta a veces y si realmente tuviera tantos problemas de contaminación como algunos dicen creo que habría señales en la salud de los uruguayos Raúl Montero muchísimas gracias por acompañarnos tenemos que actualizar hasta ahora los titulares de la salud de la salud